Con más información, una propuesta de ley busca condenar con hasta nueve años de prisión a aquellos delincuentes que delincan utilizando algún tipo de arma de juguete. Mientras tanto, las autoridades aseguran de que la mayoría de delitos se cometen con armas reales, muchas de ellas armas de guerra. Mónica Matarrita nos tiene todos los detalles a continuación. Buenas noches, Mónica, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que los especialistas indican es que, si bien es cierto, es una buena iniciativa castigar a quienes utilizan armas de juguete para delinquir, sería todavía más importante castigar a aquellas personas que son sorprendidas con armas de fuego letales y principalmente las que no son permitidas en nuestro país, como los fusiles de asalto. Vamos a ver la siguiente información. Un proyecto de ley busca castigar a quienes usen armas de juguete para cometer delitos contra la propiedad. Se trata del expediente 23.340, el cual calificaría como robo agravado los casos en que un delincuente porte un arma de juguete o simule tener una para atacar a su víctima. Se ha hecho común en Costa Rica intimidación y robo con armas ficticias o de juguete. De tal manera que la propuesta son de tres a nueve años cuando una persona ha sido intimidada con armas ficticias y de cinco años a quince años cuando ha existido robo con este tipo de armas. En el 2019 se decomisaron 600 armas ficticias que habían sido utilizadas en actos delictivos y de año a año ha ido avanzando. Según el organismo de investigación judicial, este año se reportan 6.390 delitos contra la propiedad como asaltos, robos y hurtos. Pero realmente esta iniciativa podría reducir esas cifras. Según los especialistas, la ley de armas y explosivos ya regula cuáles armas son permitidas y cuáles no. Sin embargo, explican que la condena no influye en la comisión de delitos. Es decir, a los delincuentes les da lo mismo, el castigo que podrían recibir. Un delincuente, cuando él va a asaltar, a él no le interesa si su sanción es de un año, de dos años o de 20 años. Igual lo va a hacer. Igual lo hace un sicario. Si aquí en Costa Rica hubiera pena perpetua de 100 años, de mil años, el sicario igual va a matar. La sanción en Costa Rica en este momento no está generando una especie de debate mental para el delincuente de si lo hago con un arma de fuego verdadera o con un arma de fuego de mentiras. Inclusive, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial, ya en una sentencia muy amplia e enriquecedora, número 2013-02-337, tomó y analizó este tipo de conductas. Ha dicho entonces que va a depender del caso específico en que podamos determinar si esta arma de juguete podía o no podía disparar cualquier tipo de objeto. Es ahí entonces donde, dependiendo del tipo penal acusado, podríamos encajar la figura delictiva en la modalidad de robo agravado. La iniciativa también toma en cuenta la afectación psicológica en la víctima, quien no puede distinguir el tipo de arma con que le amenazan. ¿Y cuáles podrían ser esas secuelas? Los pasajeros de ansiedad, hasta desarrollar trastornos ya permanentes del estado de ánimo, trastornos como la depresión, inclusive síntomas, lo que nosotros llamamos síntomas psicosomáticos. Los síntomas psicosomáticos también pueden llegar a desarrollarse, en donde nosotros no sabemos realmente, a veces no se establecen conexiones entre una causa y un efecto. Y en psicología esto es lo que pasa, que muchas veces no se puede establecer conexiones entre causa y efecto, porque los síntomas relacionados a traumas son meses posteriores. Si bien es cierto, este proyecto se basa en el robo agravado y la intimidación, los expertos recalcan que los delitos más graves, como los homicidios, se cometen con armas de fuego. En la escalada de homicidios que vive el país, bajo la modalidad del sicariato, cada vez lamentablemente es más común observar cómo los homicidas o perpetradores utilizan subfusiles o fusiles de asalto, armas que tienen una gran capacidad de fuego y sobre todo un alto poder de destrucción. La ley de armas explosivos ya regula en sus artículos cuáles armas son permitidas y cuáles no. Sin embargo, este tipo de penalidades no ha servido y no ha sido una forma eficiente para que los delincuentes desistan de portar este tipo de armas. Además, los expertos aseguran que los delitos que se cometen con armas de juguete son más bajos, porque los delincuentes ya tienen un acceso fácil a las armas letales. De ahí la importancia de buscar medidas que reduzcan esa posibilidad. Me concentro más en las armas de fuego que ya existen en Costa Rica, y legalmente las que son automáticas y con las que se están cometiendo delitos y asesinatos. Enfoco mi tiempo, mi pensamiento en ese flagelo que ya existe, que está carcomiendo y está matando a la gente, y me concentro prioritariamente en eso. Este otro tipo de propuestas hay que discutirlas, es interesante lo que se está proponiendo, pero no es la prioridad en este momento. La iniciativa ahora seguirá bajo análisis en el plenario. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. De momento, esta iniciativa, tal y como lo indicábamos en la información anterior, solamente avanza. Habrá que esperar que continúe el proceso para saber si se convierte o no en ley, pero lo cierto del caso es que los expertos en temas de seguridad indican que es muy importante también realizar proyectos de ley que castiguen a los delincuentes que utilizan armas de fuego, principalmente aquellas que no son permitidas, como los fusiles de asalto, como ya lo veíamos, y que vienen siendo cada vez más utilizadas, por lo menos en la ejecución de homicidios en el país. Esto es todo por el momento. Continúa usted con más. Gracias. 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 Gracias.